Señoras, señores, bienvenidos a una edición más de Sport & Golf, la 114. Que me lo he aprendido, ya me sé la numeración, voy mejorando, es que claro, ya llevamos casi 400 programas y uno va aprendiendo. Y estamos nada más y nada menos que en la carrera, uno de los mejores restaurantes del mundo mundial. Y además es cierto, estaba comentando de récord a Chicho y a Octavio, Octavio y a Chicho, que todavía no lo han podido conocer, incluso Chicho estuvo aquí. ¿Qué tal estás, Chicho? Muy bien, ¿qué tal? Fantástico. Buen clima aquí en Canarias, aunque ahora ha refrescado un poquito, aprovechando ahora este puente del Día del Trabajador 1 de mayo, pues aprovechar para jugar al golf e ir a la playa, ¿no? Pero muy bien, qué pena que no estuve en la carrera porque no dio tiempo cuando estuvimos por ahí en el Open de España, porque teníamos el tiempo muy justo para todo, para los programas, para el Open, para muchas cosas. Llegábamos muy tarde, ¿recuerdas? Sí, llegábamos muy tarde, muy tarde y dormíamos muy poco. Bueno, tú más, pero esa es otra historia. Octavio, además, con los programas del Open, luego se ponía a trabajar y nos mandaba material, que lo ha visto todo el mundo, Octavio, ¿eh? Cuarenta y tantos minutos de media, lo ha visto todo el mundo. Con lo feo que soy. Sí, sí, te han visto en distintos sitios, vestido de distintas maneras, no con ese pullover, que el último día no pudo ser, ¿no? Porque tuvimos problemas, pero te han visto en todos los lados. ¿Qué tal estás? Bueno, bueno, me alegro, pues bastante bien, como dice Chillo, pasando un poco de frío, pero genial, en la isla se está genial. Y nada, un poquito de resaca en toda España y sobre todo aquí con las manifestaciones, hay que decirlo. La famosa violación o adhesión, como se le llama. Yo voto en el tema de que destituyan a los jueces. Efectivamente, hay una de estas propuestas que mandan por WhatsApp y por mail y por Facebook y ya debe tener como un millón de personas que han votado. Hombre, yo personalmente, en mi opinión, hay que dejar que pase un poco esto, legislar en caliente oído, creo que tiene razón la gran mayoría del pueblo. El pueblo no es la primera, lo que pasa es que esta no es la primera sentencia que va a favor de los agresores. Tú tienes hija que la acabo de conocer, yo también, y por mí. Yo tengo una hija en el mundo, no sé lo que haría si le pasara algo a ella. Es verdad que solo han visto el video, el famoso video, lo han visto los jueces, los fiscales y los ahogados. Nosotros no tenemos conocimiento del video, pero sí es verdad que hace falta, no solo en este tipo de leyes, que se sienten los políticos, que se siente el Ministerio de Justicia, con todos los responsables, la asociación de jueces, y que se revisen muchas leyes, no solo esta. Esta en especial, porque afecta a un sector de la población que lo está sufriendo todos los días. Y solo un detallito, la castración química es muy buena en estos temas, es maravillosa. Pues mira, no sería, no, me río, no, es una bestia, pero no sería algo descartable con los que ya están en la cárcel y con los que se les muestra la culpabilidad. Sí, sí, a mí me parecería muy bien. Sobre todo todos aquellos que ya se derivan de una enfermedad mental. A ver, hablemos de enfermos mentales por el golf, como nosotros, y que además son profesionales, como tú. Cuéntanos, Chicho, ¿qué pasó este fin de semana? ¿Tú que te lo sabes también? Bueno, desde luego, el golf español tiene muchísima salud y lo que nos queda. Yo creo que ha sido un éxito. ¡Qué pena! Un éxito y a la vez te da pena, porque en China, pues, ganó Alexander Björk, sueco, pero ojo, porque a un golpe se quedó Adrián Otaegui, y a un golpe detrás de Adrián Otaegui se quedó Jorge Campillo. Fíjate que, bueno, los tres días jugaron de película. Hay que reconocer que el sueco, pues, hizo un 65 el último día y estuvo esperando a un casa club a ver lo que pasaba. A ver lo que pasaba. Nada más que esperar, porque fíjate por un golpe Adrián Otaegui, qué pena, y Jorge Campillo. Y también estaba en la pelea Nacho Olvira, también. Ahí están, los tres que estuvieron en Europa. Habían cinco españoles que pasaron, si no recuerdo mal, cinco españoles que pasaron en el corte. Exactamente. Álvaro Quiroz, Pablo Larrazaba, Nacho Olvira, y los dos que quedaron arriba, Jorge Campillo y Adrián Otaegui. Y la verdad, fue una pena, porque, bueno, también hay que estar contentos, porque el golf español tiene salud. Y ahora mismo hay, de los 100 jugadores, de los primeros 100 jugadores del mundo, tenemos a cinco españoles entre ellos. Enhorabuena. Genial. No, no, es genial. Y además Otaegui es de otro mundo, porque recuerda, Chicho, que iba a manga corta cuando los suecos iban con manoplas. Una cosa espectacular. Total, total. Y, bueno, ahí está ese top 100, pues estamos hablando, pues, bueno, está Rafa Cabrera, Jorge Campillo, Sergio García, John Rans y Adrián Otaegui. Enhorabuena, la verdad, genial. Podemos estar muy orgullosos. Y hay muchos españoles detrás apretando para entrar en ese top 100. Hacía mucho tiempo que no veíamos esto. Mucho tiempo. Sí, me alegra, a mí sobre todo, especialmente, me alegra mucho la recuperación de Álvaro Quiroz. Aunque el hecho, aunque no está muy arriba, no recuerdo si fue en el anterior o en el penúltimo torneo. Sí, sí me gusta la recuperación que está teniendo. El hecho de pasar cortes va sumando, suma puntos, suma dinero. Y eso al final le da muchísima confianza al jugador. Y, bueno, indudablemente felicitar a la nueva, por llamarlo así, a la nueva Armada Española. Que espero que dé muchas alegrías. Parece ser que ya la están dando. Una pena lo de Adrián Otaegui o Jorge Campillo. Porque el hecho de ganar el torneo ya era plaza segura para el Ritig. Y ahora tienen que esperar un poquito para entrar al Carnoust y a ver qué tal lo hacen. Campillo juega muy bien. A mí me gusta mucho cómo juega Campillo. Exactamente. Ahora estoy mejor con el micro. Hay que decir que, bueno, lo que es el subcampeonato, ha ganado Otaegui un talón de 288.000 euros. Y que es el cheque más grande que ha ganado por lo pronto en su carrera. Nada despreciable. Más cerquita de mantenerla. Si no gana antes, ni nada. Muy cerquita de mantener la tarjeta del sur europeo. Y con esto quiero aprovechar también un poco lo que estuvimos hablando la semana pasada. John Rahn ganó el hotel de España y se llevó 270.000 euros. Creo que fue. Ganando. Ganando. En segundo lugar, la semana pasada en Marruecos ganó. Bueno, recuerda que ganó más Kiros que John Rahn. Y ahora mismo Otaegui ha ganado más. Al quedarse segundo con 288.000 euros ha ganado más que John Rahn. Es verdad que los premios en China eran 2 millones y medio. Pero ¿sabes por qué es? Porque no tienen a Centro y 21, que hubiera aportado una cantidad importante. Y que además tiene dos sedes en Madrid que puede resolver en cualquier parte de España. Y luego además tiene Centro y 21 Dunas. Centro y 21 Antilla en Madrid con dos sedes. No, no, si me parece fantástico. La empresa es fantástica. Centro y 21 es de lo mejorcito que hay en Madrid. Pero tú eres un cordio siempre. Bueno, esto ha quedado grabado para la posteridad. Y también recordar una cosa. Que no solamente estamos en la carrera. Sino también tenemos el During House. Otro sitio que Chicho conoce. Y Octavio conocerá muy pronto. Y ahora tenemos que seguir hablando de esa situación de ganancias, de premios. Pero es que no nos hemos pasado de tiempo. Volvemos ya mismo. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. Próxima cita, Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica. Del 4 al 6 de mayo en el multiusos. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Oye, hablamos ahora de los premios, que por cierto, no sé qué premio ganaré el miércoles porque voy a jugar con Iñaki Cano al golf y creo que con Valentín Raquera. Y por supuesto, con un amigo de este programa y un hermano para nosotros, Jorge Armenteros. En Cabanillas Golf. 18 retos, 18 hoyos, 18 experiencias. No perdemos 18 bolas. Bueno, espero que Iñaki, que es nuevo y Valentín y que juegan contra nosotros, sí. Pero nosotros no. Nosotros no. Y donde no creo que pierda 18 hoyos es en los maravillosos campos que vamos a jugar haciendo el nuevo programa. El nuevo programa que vosotros tenéis que estar en septiembre. Guadalpín Manús. Descanso, disfrute y golf. Que ya tiene nombre. Que ha quedado bonito, ¿eh? Se lo he robado a un amigo que nos contrató turismo de golf de Galicia. Pero bueno, esta es otra historia. Le he robado el descanso, disfrute y golf. Y bueno, tenemos ya previstos Pepe Domingo Castaño, Jorge Armenteros, Iñaki Cano, Valentín Requena, Alberto Díaz, el director de marketing de Infinity, Javier de la Calzada, el director de marketing de Misubishi, Poli Rincón, que me hizo una ilusión horrible hablar con él el sábado o el domingo cuando me llamó. Andoni Cedrún, que tres cuantos de lo mismo. Y un largo etcétera que os va a hacer las delicias de oír y ver a través de este modesta radio y canal de televisión, coaching, golf, radio y televisión. Bueno, y también televisión golf y bueno, radio, televisión, golf. Y tras este preámbulo de un minuto 36 segundos, contarme por qué, demonios, por no decir otra cosa que me he cortado, cómo es posible que el gran premio de Marruecos, el segundo, gane más dinero, y además es español, de lo cual me alegro, que el ganador del Open de España. No lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, principalmente va a ser que, lógicamente ahí está el patrocinio, ¿no? Hay que, en primer lugar, tampoco podemos compararlo, hay que felicitar, creo yo, a toda la organización del Open de España, porque fue un éxito y su redó de público. Pero esto puede animar a que las grandes compañías privadas españolas, pues colaboren el año que viene y estén ahí, apostando por el golf en España, cómo no, y poniendo un poquito de más, ¿no? Yo creo que si entre todos aportan, aunque sea un grano de arena, al final se monta, se produce una montaña de arena, ¿no? Y creo que los tiros van por ahí. Es lo que ha pasado, creo yo, incluso en Italia. Y es una forma de, bueno, pues que cada jugador tenga ese incentivo de poder jugar, porque puede ganar, pues, lógicamente, una cantidad de dinero extra, ¿no? De nada. Tenemos un invitado. Tenemos un invitado que además ladra. No le gusta nada lo del Open de España. No le ha gustado nada porque... Se ha enfadado mucho, ¿eh? Han tocado el timbre y se ha vuelto loca. Entonces, ¡ataca! Bueno, referente a eso, yo imagino... Bueno, son imaginas, es una opinión personal mía. Supongo que el Tour tenía esa fecha para rellenar. A la federación y al golpe español le interesaba tenerla. Y imagino que el esfuerzo que se hizo a nivel sponsor, pues estaba ahí, el premio es muy corto. Bueno, lo dejamos para el año que viene criticarlo. Esta vez ya tenemos Open de España, vamos a conformarnos con eso. Sí, mira que hemos hablado aquí en estos programas, ¿verdad? Sí, y esperar al año que viene a ver si realmente, como dice Chicho, las empresas españolas se mueven un poco y inyectan un poquito más de dinero al Open. Como amenazamos nosotros que si no lo hacían ellos, que lo hacíamos nosotros, yo creo que ha sido eso. Y les ha salido mal. Necesitaban nuestra labor comercial y nuestro canal de comunicación. Bueno, lo importante es que en el calendario del Europeo del Tour hay una semana donde diga Open de España y que sea una semana fija, que no se mueva. Y eso es importantísimo. Además, creo que la semana es ideal porque está... Podemos tener buen clima, está cerca de un grande, ha pasado la fiebre del máster y está en un sitio bastante bueno. Salvo este año que la maldición bíblica ha hecho que yo viviera en 225 días, incluido dos de los del Open. Pero bueno, ha sido una maldición que creo que no se repetirá. Para el año que viene, se consiguen un montón de cosas, sobre todo con los jugadores de cierto nivel. Porque el hecho de tener una semana fija, estar donde está, entre el máster y entre el british, justo prácticamente en el medio, pues hace que el calendario, y en un país donde suele ser buen tiempo, hace que los jugadores ya tengan en el Open de España como una prueba a meterse ahí para jugarle. ¿Y jugando en distintos campos o siempre en el campo de la federación? Pues no lo sé, a mí no me parecería mala idea que siempre fuera en el mismo campo. De todas maneras, si hay otros campos que ofertan y los responsables están por otro campo, pues al final el dinero es el que manda. Sí. Yo creo que incluso, fíjate, con el tema del campo ya estaban diciendo dónde se puede hacer, etcétera, etcétera. A mí personalmente me gustó muchísimo el Centro Nacional. Estamos hablando de Madrid, Plano Centro, mala fecha para jugar, el clima ayuda, acompaña, exceptuando esos tres días al principio, y creo que incluso Mariano sufrió en sus propias carnes el pelete y el frío que hizo allí. Pero yo creo que el Centro Nacional, creo que guarda las condiciones para hacer un buen Open de España. Sí, porque mueve gente, tiene capacidad, tiene aforo de teatro. Efectivamente. Sí, sí, la gente, la gente. Efectivamente. Estuvo bien organizado para aparcar y para recepcionar a toda esa gente. Claro, es que decíamos lo del parking, oye, lo del parking después cuando llegas allí no había ningún problema. No había, estaban creándose una serie de parking las afueras, ¿te acuerdas, Mariano? Sí, sí, sí. Hombre, nosotros éramos prensa y aparcábamos dentro, pero los demás tenían parking y podían ir en un autobús que nada, tardaba tres minutos en llegar. Yo personalmente no lo movería ahí. A mí me gustan ese tipo de acciones. Que el torneo se juegue en el mismo campo no me parece mal. Yo estoy de acuerdo, a mí me gusta mucho. Yo, aparte de que ser un núcleo importante, como Madrid, donde pues tiene muchísimos federados, etcétera, etcétera, y lo vimos y lo vivimos en Madrid. El mero hecho, incluso, fíjate, en mi caso, yo como canario, si yo quiero ir a Málaga, y es una crítica constructiva, aunque todos sabemos el problema que hay, que conlleva ser isleño, si yo quiero ir a Málaga, que es mi caso, o el caso también de Octavio, muchas veces tendríamos que coger dos vuelos. Primero a Madrid y después de Madrid a Málaga. Imagínate, jugadores, si quieres ir a Barcelona, sí los hay directos. De hecho, los tres últimos Open de España, anteriores, creo que se jugaron en Barcelona. Pero hay sitios que no puedes llegar. Tienes que coger dos vuelos. Mucho más cómodo, mucho más económico si coges solo un vuelo. A mí en Madrid me parece un sitio fantástico. Es muy bueno, muy bueno. Está muy bien organizado y la verdad es que mereció la pena. Y el Centro Nacional guarda, para mí, bueno, es un campazo. Campo largo. Además, estuvimos muy bien atendidos en la prensa. Todo estaba muy bien organizado y había espacio y condiciones. Por eso, lo que sale bien, para qué toca. Oye, espacio y condiciones, y perdonadme, va a haber el día 4, 5 y 6, en la cual va a haber la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica, aquí, en Guadalajara, en la ciudad donde vivo. Bueno, organizada nada más y nada menos por el Ayuntamiento de Guadalajara. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Os preguntaréis. Bueno, pues porque tiene tradición en ese tipo de encuentros y, además, porque es la ciudad europea del deporte 2018. Y nos está apoyando, ayudándonos para que estos programas salgan adelante y espero tener muy pronto, ya tuvimos a Freijo, un tío encantador, que es el concejal de deportes, espero tener muy pronto al alcalde. Un exjugador, además, profesional de balonmano y médico. Y también, recordaros una cosa. Si queréis leer algo interesante, leer algo de golf, si realmente os apasiona el golf y sois frikis, ah, es vuestro caso, deberíais leer la revista Soy Golfista Colombiana. Una revista exquisita en todo, menos en una cosita, que yo también escribo. Mi artículo, esta vez, ha salido bueno. Merece la pena que lo leáis. Habla de la exitosa y dulce Armada, creo que ese es el nombre, es que no me acuerdo de mis títulos, es horrible. Y habla de la Armada Española, pero hace un símil con la Armada Invencible. Vale, ¿os acordáis de la Armada Invencible? Merece la pena, merece la pena leerlo, ¿eh? Muy bien. Cuidaros, volvemos ya, ya mismo a la tercera parte. Chao, chao, chao. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Muchas gracias por estar ahí. Yo creo que todo, todo, todo lo debemos a... Que yo tengo una empresa. ¿Os he comentado que yo tengo una empresa? No. Coaching Golf. Anda, como la radio y la televisión. Coaching Golf. Ah, que lo lleváis aquí en el pecho. Pues sí, esa es nuestra empresa. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ah, vale, vale, vale. ¿Y a qué se dedica esta empresa? Bueno, pues tiene un exitoso programa con dos canarios de oro, los sultanes de Subin y Reyes del Golf, que se llama Soy Golfista. No, soygolfista.com.co es otra cosa. Gracias. Que se llama Sport & Golf, que sí ha sido correcto. Es que cuando me ha puesto José el brazo por el medio de la cámara, me he desorientado. Ya habéis visto que me he desorientado. Y también se dedica al coaching, coaching golf. Efectivamente, coaching para el golf. Pues sí. Coaching deportivo. Pues también. Coaching jugando al golf. Pues también. Para ejecutivos, para personas que les gusta el golf. Pues también. Pero si tú quieres hacer el coaching en tu casa, sentado en tu cocina, en el despacho que tienes maravilloso en tu multinacional, tenemos otra marca que se llama Juego Interior. Y hasta aquí quiero leer ahora. Pero luego ya hablaremos. A ver, contadme. ¿Qué tenemos de cara la semana que viene? Bueno, primero quería hablar de lo que pasó en Nueva Orleans este pasado fin de semana, el Zurich Classic. Hubo un huracán. Ah, no. No fue eso, ¿no? No, no. Un torneo de pareja. Un torneo de pareja. Bueno, pues hubo un huracán porque eliminaron a Sergio y a John Rann. Hubo un huracán. No, en este caso Sergio García jugaba con Rafa Cabrera y fueron los dos eliminados. No superaron el corte. Y después también John Rann tampoco pasó el corte. Jugaba con otro norteamericano, un buen amigo de él. Y tampoco, bueno, pues no lo superaron. Jugó con Wesley Bryan y tampoco superaron el corte. Pero sí creo que van a jugar este próximo fin de semana un torneo azul. También es de los más importantes dentro del PGA. Y estamos hablando del Wells Fargo que se juega en Wilmington. Y mira, yo creo que va a jugar Tiger Woods. Y después, como no, dentro de dos semanas, para mí el Players. Eso es un torneo de mis favoritos. El quinto Major, que así le llaman. Y que, bueno, lo vamos a pasar muy, muy bien. Y que donde Rafa Cabrera hizo ese magnífico Eagle, ese hoyo 16, si no me recuerdo. Sí, el hoyo 16, sí. Qué pena que no consiguieramos, que Rafa no pasara el corte y no pudimos conseguir una entrevista con Rafa Cabrera, que se tuvo que ir. Pero bueno, lo conseguiremos en la Raider, seguro. Seguro porque va a estar allí. Pues ahora que dijiste lo de la Raider, fíjate. Se va a jugar en el Golf Nacional. Ahí es donde se juega el Open de Francia. Fíjate el detalle. Y estábamos hablando antes. Siempre se va a jugar y se juega ahí desde hace muchísimos años. Bueno, pues, ¿por qué no se juega el Open de España en el Centro Nacional? Es una pregunta que lanzo, ¿vale? Un campo que me parece que tiene, bueno, que guarda, que es muy bonito. A mí me gusta personalmente y que está bastante bien. Y de cara, bueno, a lo que pueda venir para afianzar aún más este Open de España. Un poquito corto, pero bueno, yo creo que todo se puede ver. Es un poco corto, sí. Es corto, pero es corto, sí, pero para una materna es corto, de luego que no. No. Pero es que... En esta ocasión el resultado fue bastante alto porque no dio tiempo a complicarlo. O sea, el campo con el RAF un poco alto y complicándolo en las zonas que tienen que complicarlo ya se hace un poquito más jugable porque tienes que salir con hierro. O sea, es otra cosa. Claro, claro. Pero digamos que... Pero digamos que... Incluso la mejoría que hicieron del hoyo 16 al hoyo 18. Este es un campo que tiene salida de profesionales, salida de amateurs, pero no tiene esas salidas de negras que hay en los campos, ¿verdad? Claro, sí. Es un campo que ya lo tiene como ANFI aquí en el sur de Gran Canaria. Esa salida no la tiene. Que tampoco voy a jugar este próximo salido. No, no conozco, no he estado ahí y no sé si tienen la posibilidad de alargar tices y de salida. Seguro. Pero ¿tienen espacio? No. No, no, no. Hay zonas en las que es muy complicado alargar. Pero oye, seguro que se inventan algo porque para eso están los diseñadores de campo que hacen virgarías de donde no te lo esperas sale algo. De todas maneras, hay que esperar. Vamos a darle un añito lo que quede para el próximo torneo. Y igual de críticos que hemos sido con la federación y con todos aquellos que nos apoyan en el golf en España, sí es verdad que salió redondo, salió todo muy bien. Ganó el que tenía que ganar. Le dio el empuje publicitario y de publicidad que necesitaba el torneo. Que necesitaba, sí. Tuvo la visita de muchísimos espectadores y el campo lo acogió todo perfecto. Como tú dices, se le trató bien a la prensa y hay que dejarle este añito para ver qué pasa el año que viene y a poder criticarlo. De momento, congratulations con todos los que han estado implicados en el torneo. Pues aprovecho, no sé cuánto nos queda, Mariano. 15 segundos para que te diga algo. Bueno, pues entonces yo creo que lo mejor, aparte para esta última parte del programa, creo que deberíamos, en este caso, que nos explique Octavio, donde lo que va a pasar, se va a poner en marcha la escuela territorial del PGA Canarias y la Federación Canaria de Golfo. Lo veo un tema muy, muy interesante. Y un poquito de Jenny, yo un poquito de Jenny que estaba jugando fuera. Y un poco de Jenny, yo creo que Octavio nos puede hablar bastante sobre esto, porque salió la noticia hace nada. Sí, no hay mucho, de todas maneras, para arrancar. Pero bueno, comentamos algo, ¿vale? Vale, yo os comento ahora que si realmente queréis hacer un negocio en Internet, llamar a mi negocio web. ¿Y has esperado tanto tiempo para decirlo? Bueno, es que, oye, se van acumulando los programas, os vais, vamos comentando las cosas, y no me dejáis, os enfadéis, porque... Tenías la posibilidad de que hiciéramos un business y tú lo tenías callado. Pero muy callado, muy callado, y además deberíamos cantar mi negocio web, mi negocio web, el mejor negocio de la web. Mariano no tiene nombre, lo tuyo. Bueno, sí, mi negocio web. Soy un milagro de la ciencia ficción, pero esta es otra historia. Esto, comentaros que si necesitáis una página web, si necesitáis que las regidoras te marquen el tiempo que se ha pasado, que ya voy, si necesitáis redes sociales, unas redes sociales exitosas, prácticamente como las nuestras, con tanto éxito como las nuestras y con tantos seguidores como ustedes, llamen a mi negocio web. Ah, pero que necesitan un anuncio, una mención, comentar algo en esta radio, hablen con mi negocio web, que son gente muy cariñosa, muy dispuesta, con muchas ganas y muy profesionales. Ah, por cierto, es mío, pero esta es otra historia. Cuídense, ya volvemos. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. Próxima cita, Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica, del 4 al 6 de mayo en el Multiusos. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Fuma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de Coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Se nos está acabando. No nos queda más que esta parte y además estaba ya todo preparado porque me lo habéis dicho, Octavio. Un poquito de la PGA, de la PGA Canaria, de lo que se va a hacer y por Dios, Jenny, que es nuestra jugadora profesional favorita. Cuéntanos. Bueno, pues hay un pitch and path en el centro de la ciudad prácticamente, en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, que lo gestiona, bueno, de momento lo lleva la federación, el pitch and path del público, el del Ayuntamiento de Las Palmas, y lo está llevando la Federación Canaria de Golfo. Una serie de circunstancias que pasaron en el pasado, a la redundancia. y hace un tiempo la mesa asamblearia y los presidentes que han estado desde hace unos cuantos años para acá tenían la intención de abrir una escuela que fue de la federación. Tenemos la suerte de llevarnos bastante bien con la Federación Canaria de Golfo. Vamos de la mano en este asunto. Cuando hablo de ir de la mano es la PGA Canaria, la Asociación de Profesionales Canarios, y nos hemos asociado para crear la escuela. Y se inaugura o abre sus puertas el miércoles. Y a partir de ahí, pues, desearnos suerte. Yo estoy colaborando con ellos. Yo sigo siendo profesional del cortijo, pero colaboro con una serie de horas al día con la escuela. Y nada, desde aquí desearle a mis compañeros y a todos los que están detrás de esta iniciativa, la mayor suerte del mundo. Oye, ¿cuántos miembros sois en la PGA Canarias? Poquitos, ¿no? De momento, poquitos, pero nosotros no hacemos distinciones con los que tenemos asociados a los que no. Para nosotros todos son miembros. Todos los que tienen relación con el golf, que no recuerdo si son 40, siempre me lío con los números, 40, 45, somos en todas las islas. No sé si llegamos a 50 con los monitores. Y nosotros los acogemos todos como asociados. Para nosotros todos son miembros. Pero sí, ¿verdad? Que la asociación va cambiando. Depende del año. Sobremos ser 20, 25, 18. Los que estamos dados de alta en la PGA. Es increíble que el Producto Interior Bruto de Canarias, igual que el de la Costa del Sol, sea altísimo con el tema del turismo del golf. Y solo haya 40 o 50 profesionales en las islas. A mí me parece una cosa sorprendente. Sí, bueno, de todos ellos hay un 80% que se dedica a dar clases. Y el otro 20% está intentando jugar. Por ahí afuera, en los distintos circuitos. Pero es que en la Costa del Sol eso se multiplica por tres. Es curioso, ¿eh? Y los pay and play de Canarias son exactamente igual que en la Costa del Sol. Sorprende que eso esté ocurriendo ahí. Sí, lo que pasa es que aquí la diferencia entre campo y club social es abismal. Es bastante grande. Todo tiene un sentido. Eso significa que en los campos suele haber uno o dos profesionales máximo. En los campos de golf. En los club sociales no. En los club sociales suele haber bastante más. De hecho, el porcentaje mayor de profesionales acogidos lo tiene Bandama, Real Pudor de las Palmas y el Peñón. Que entre ellos pueden sumar entre los dos 20 profesionales. Casi la mitad de la PGA. Increíble. Y también debo reconocer la gran labor que están haciendo el PGA Canarias. Porque hace poco, creo que fue la semana pasada, empezaron sus propios torneos para motivarse entre ellos. ¿Verdad? Sí, porque se jugó en Bandama y hoy creo que se jugaba en el sur, ¿no? No, en el cortijo. En el cortijo en mi campo se jugó ayer. El día 13 se jugó a Más Palomas. Y el 28, si no recuerdo mal, se juega en otro campo del sur, que no lo tengo en mente ahora. Exacto. La primera vez fueron 8 jugadores, ¿tengo entendido? 9 y 6. Estamos intentando. En Canarias es muy complicado por el tema de los desplazamientos. Y entonces estamos intentando hacer algo como se hace en otras autonomías. Que está costando arrancarlo. Como es Madrid, hacer torneos internos es un día solo. Se hace en Madrid, se hace en Valencia, se hace en Barcelona. En Andalucía también se hace. Lo que pasa es que aquí nos cuesta muchísimo más. Claro, que hay que ver a la gente allí es complicadísimo. Porque aquí juega mucha gente de fuera, pero son casi 100 profesionales los que te encuentras en los torneos. No siempre los mismos, además. Y viene mucha gente de fuera de Madrid, de alrededores de Madrid. Pero ir a Canarias significa un coste complicado de absorber. Claro, cuesta muchísimo. De todas maneras no estamos subvencionados y se pone una cantidad, una pequeña cantidad que eso aporta luego una bolsa de premios que se reparte independientemente de cómo quede en el ranking. Oye, tenemos que traer a David Pastor, que os lo estaba comentando. Yo creo que estará aquí la semana que viene. Pero seguramente entomando el aperitivo. Con respecto al circuito de Sevillano Ballesteros, estuvimos comentando la semana pasada. Me llegó el correo y queda un poquito ambiguo. O sea que retiro lo dicho sobre el tema de las chicas en la salida porque no me queda muy claro. Pues eso es lo que tenemos que preguntar a David Pastor y a Chiquitrillo, que vendría a los dos. En el escrito, probablemente yo sea muy torpe, pero me queda un poco ambiguo. No sé si salen desde sus barras, salen por delante o salen desde las barras de los jugadores. Lo ha hecho Chiquitrillo el comunicado, con lo cual no puede ser ambiguo. Directamente tiene que ser perfecto y nos hemos equivocado al interpretar. Pues probablemente me haya equivocado yo, perdóname Chiquitrillo, pero creo que me he equivocado yo. Soy mal lector, entonces. Vale, con respecto a las chicas que no hemos podido hablar nada. Jenny se va a jugar a Suiza en un torneo de letras. Sí. Y ya está, creo que ha salido hoy o salida mañana. Ya me pondré en contacto con ella a través de vía Skype o vía WhatsApp. Y nada, comentar un poco, ha reaparecido la jovencita Lidia Co. Sí, me da mal. Sí, que ha ganado en el LPGA. Muy bien, Carlota Cigalda, puesto 11 con una ganancia de 25.620 dólares. Y a Sara Muñoz en el puesto 28, también bastante bien. No pasaron en el corte, María Hernández también pasó el corte. Se me quedaba atrás. Luna Sobrón, Beatriz Racari se quedaron descolgadas en el torneo, una pena. Y nada, comentar que el circuito europeo va a jugar, bueno, ahora el día 5 de mayo, todavía le quedan una semanita. ¿Sabes? No, una semanita, un torneo un poco raro en la Isla Británica. No pueden todas. Un minuto, Chicho. Un minuto, vale, Chicho, te dejo a ti. No, bueno, yo creo que, bueno, ha sido rápido lo que estamos hablando. Creo que, bueno, este fin de semana, como dije, no se pierdan el Fargo. Es un pedazo de torneo. Y, bueno, dentro de lo que son los torneos del European Tour, hay varios, pero varios no, me refiero, solo va a haber uno que va a ser, te lo digo enseguida porque se me acaba de salir la página. Y se va a jugar en el Centurión Club en Inglaterra, el Gold Sixers. Es un torneo, pues, bueno, ha cobrado los premios de un millón de euros y no es de los grandes y conocidos. Pero sí es verdad que a partir de mayo se va a jugar el Open de Sicilia. Ojo, porque va a ser un Open muy divertido y va a estar bastante bien. También pequeño, pero bueno, que dan puntos, sobre todo, para el ranking mundial, ¿vale? Octavio, Chicho, Chicho, Octavio, se nos ha acabado. Despediros. No puede ser, ya, tan rápido. Bueno, nos vemos. Señoras, señoras, muchísimas gracias. Recuerden, 4, 5 y 6, nosotros en Guadalpí Manús, grabando un programa que ya les contaremos. Aquí en Guadalajara, la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica. Merece la pena que se acerquen. Cuídense. Chao, 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 chao. 8 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores, todos los deportes, toda la afición Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara Próxima cita Copa del mundo de gimnasia rítmica Del 4 al 6 de mayo en el multiusos Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar